La solidaridad de los tulueños se ha vivido desde el primer momento de la tragedia que enluta a todo el país. Con pancartas, se acercaron temprano este domingo a la Plaza Cívica Boyacá para acompañar a los familiares del joven Diego Alejandro Pérez, en rechazo contra la violencia y el terrorismo. Niños y adultos acompañaron a los tíos y primos del joven cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón a las 9 de la mañana de este domingo. Pese a que no marcharon, se realizó un plantón para aclamar por la paz. Los familiares del cadete, varios de ellos, miembros activos de la policía, hicieron un llamado y clamor urgente para que se esclarezcan los hechos. Se realizó un plantón con la ciudadanía que en este momento nos está acompañando en solidaridad y decirle que no más al terrorismo. Que estamos en pie en firme, ya que yo soy perteneciente a la institución, me siento de ser orgulloso a pertenecer a la policía. Mi primo también se sentía de ser orgulloso, él era un héroe, él dio todo por su país. En estos momentos estamos con un dolor enorme de la llegada de mi primo en el día de hoy a la ciudad de Tuluá. Y lo único que nos queda es un dolor por estos actos que cometen aquí en este país de Colombia. Que es absurdo seguir con esta guerra, de tener más secuestrados y decirle a todos los que hacen maldad de que paren y no le hagan más sufrimientos y más daños a esta familia. Que hoy estamos de lutos y a las demás familias que se encuentran a nivel nacional. La familia le dio un agradecimiento sincero a los tulueños por su apoyo permanente. En agradecimiento con la ciudadanía tulueña, agradecerle por este plantón que estamos organizando aquí en la alcaldía, en el Parque Boyacá del municipio de Tuluá. Solo queda decirnos que nos queda un dolor enorme a nuestra familia. Los recuerdos de Diego Alejandro siguen vivos en cada uno de sus seres queridos. Solo nos queda recuerdo de él, de que fue un buen muchacho, un buen joven, que solamente realizó su carrera a corto plazo. Que él la quería ejercer y servirle a la comunidad, como lo hizo aquí, prestando su servicio militar como auxiliar de policía. Y yo sé que en el distrito de Tuluá y en la Escuela Simón Bolívar nos estará acompañando. Y gracias por todo. Gracias a nuestro país. Una jornada donde las diferencias no existieron y todos se unieron en un mismo sentir. Para rechazar a los violentos y expresar el más sincero y sublime deseo de los colombianos. La paz.